Hola, 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 hola the camera are not ready are you adorable? sir look at the camera sir right, will you come to your view? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 No me lo expired. Eso es lo que tienes que ir a la gente. ¿Me voy a ir? 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 ¡Me voy a ir! ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.